Buenas tardes Y nos pasamos Vegetable Bali Y Ice Cream Island Y despues de ese Odisea Que fue pasar por todos estos mundos Llegamos a Border Building Ehh Asi que vamos a continuar Nuestras trekking horas por este mundo Ehh Dato curioso Anoche Coño puto ne Le he dado la B 30 veces y no he hecho nada Anoche me empece el anime de Kirby Me lo queria ver desde hace tiempo Me empece el dupe en ingles Está pensando en ingles o en japonés subtitulado Pero es que Es que entre la intro Y las voces Todo esta genial Y ademas la unica cosa que queria preservar del Coño Queria preservar del japonés Era la voz de Kirby y eso es lo unico que nos cambia Del dupe en ingles ahí Esta un poco quiz del juego hoy Y estoy jugando en Switch Asi que Nintendo arregla tu juego porfa Vale voy a Ay 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 Wuhuuu Vale Y algo que me hace mucha gracia es que Es que Bueno No lo puedo decir ¿Os acordais de Meta Knight? El que nos dio una piruleta de invencibilidad En el episodio anterior Vale pues tiene acento español en el anime Por algún motivo Eh Y me hace mucha gracia eso obviamente Ay 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 Vale Me hace mucha gracia eso Me va a poner aquí directamente Si Me hace mucha gracia porque por ejemplo Le dice un niño Y Hey Meta Knight ¿Cómo te va? Y el Very badly Me pregunto si podre pillar un Nah no creo No Bueno Voy a intentarlo Vale no Me da nada Ah que mal me esta yendo en este video Veis Ya me esta Ya me esta yendo un poco mal Realmente no hay motivo Bueno si hay motivo Me he despertado hace poco La verdad No hace mucho que me desperte Vale ¡Pum! Este tío nos da mic Que es la Que es como Crash Pero tres veces Lo vi en el micrófono Lo voy a usar aquí Es que el juego me lo esta pidiendo Básicamente El juego me esta diciendo Uy mira Mira cuantos enemigos hay Bueno Sabes que no No vale la pena gente No vale la pena Prefiero Prefiero una bola de fuego tío Uh Un switch Debo presionarlo Kirby me cago en todo Veo mas rapido Como entro aquí Ay no Ya se como Ya se como tengo que entrar ahí Ya se como tengo que entrar Aquí hay algo Oh Ah pues no Pensé que necesitaria Eh Se que le puedo saltar encima Pero me hace gracia hacerlo con aire Pensé que necesitaba Mike Uh Menos mal cabrón Me ha dado un infarto Ahí Laser No me gusta mucho esta habilidad La verdad Oh bola de fuego Bola de fuego Toma Vale Eh Dato curioso Me he descargado el Kirby's Air Ride Porque nunca tuve una Gamecube La 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 Yo Yo nací en 2004 gente No tuve una Gamecube Tuve una Wii pero mas adelante Porque Porque mi prima me regalo la suya Cuando ya ya Creo que fue cuando entré al instituto Si no me suena mal Si no recuerdo mal Y luego no se que coño hice con la Wii Osea jugar al Mario Al Mario Galaxy Pero no tenia mas juegos Asi que mas adelante me compre una Wii U Solamente por el Mario Maker Si fue un... Fue un men de consolas esa mierda eh No se vosotros Pero a mi me puto flipaba la idea de... De... De hacer niveles y tal La verdad Es mas me han dado ganas de... De ahora tío Buah es que gente Desde que desde... A ver yo he estado... Yo estuve un tiempo eh... De que coño estaba hablando gente Ahora... Ahora continuo con lo de Kirby Air Ride Estaba hablando de otras cosas Yo estuve un tiempo como que... Entre que muy liado Y que no tenia tiempo para jugar Y que no tenia ánimos para jugar Y ahora estoy como volviendo a las andadas Se que lo he dicho en varios videos Pero no es tan facil volver a... Uy Volver a las andadas Cuantas veces me habre muerto ahí Y me estoy jugando al Kirby de Wii He empezado partida Voy por el mundo 2 Ehhh Y me va bastante bien Me esta... Me esta gustando Menos por el hecho que es un poco formuleco los mundos Pero el resto del juego es hermoso Y tampoco me importa mucho Porque es bastante retro el juego Está hecho para eso Para que sea retro Y me lo estoy jugando Tras de que salga el remake Para así cuando salga el remake Volverme a jugar Jejeje Ay, ay, ay Vale aquí voy a necesitar... Voy a necesitar Will Si es que te veo venir Ay, 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 ay Uh Pum Y ahora me vas a soltar a tus amigos ¿Verdad? Míralo Lo veía venir ya Vale Tengo que... El tubo izquierdo de la línea lo tengo un poco raro No atascado Pero un poco raro Vale Y eso, ¿no? Eh... Me han dado ganas de volver a jugar al Mario Maker El 2 en todo caso, ¿no? Pero yo creo que ese juego no puede morir En plan un juego infinito que simplemente La gente se ha olvidado de... Bueno, no sé La gente se ha cansado de compartir y tal Y en verdad es que el online está muertísimo Pero el online... El online tampoco me... Tampoco me... Me apasionaba tanto, la verdad Vale, yo creo que... Vale, ahí está Y voy a decir Creo que los dos van a explotar Pero que... Pero que... Uno tendrá soporte y otro no Pero no, hay que explotarlo individualmente Oh, qué bonito Este jefe Qué bonito, hijo de puta Vale Y me han dado una gana increíble de jugar al puto Mario Maker 2 Porque me ha acordado... Gente, me ha acordado de cuando tenía como 12 años Y vi al Rubius Jugarlo Yo veía a todo el mundo jugarlo, realmente No tenía preferencia Y le vi hacer un nivel con Bowsers y Thwomps En el Mario World Que encima es súper bonito ese puto juego Llevo años sin jugarlo Ay, qué... Qué recuerdos Y... y dije ¡Buah! ¡Yo quiero hacer un nivel! ¡Yo quiero hacer un nivel! Y hice tropecié estos niveles Hasta que los aborrecí ya y todo, imaginaos Gente, este nivel es vertical Chicos, ¿os habéis dado cuenta? Estamos escalando la... El Battle Building Vale Eh... Y aquí queda... Ah, joder Y yo tengo el puto Backdrop Tío, me estás dando... Me estás... Me lo estás diciendo en serio Y no... no... Espérate No he... Vale, voy a... Esto va a estar complicado, tío Esto va a estar muy complicado Vale Eh... Os voy a explicar lo que hace el Backdrop ¡Pum! Vale Esto es... Va a estar complicado derrotar a este jefe Solo con el Backdrop Vale A ver Vale, vale ¡Wapa! Hace eso el Backdrop, ¿vale? Vale Vale, ven aquí ¡Wapa! No Ven aquí Ven aquí, ven aquí Sé que quieres, sé que quieres Ven aquí ¡Wapa! Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven, 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 ven Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Wapa! Venga, que te jodas ¡No! ¡Wapa! ¡Wapa! ¿Le puedo coger a este? No... Hubiera molado Ahora solo he hecho la de... La de hacia adelante Pero hay más, no os preocupéis ¿Vale? Hay más Mirad, mirad Hay más Por ejemplo, yo puedo coger y hacer Puedo hacer... ¡Oh! ¡Pomba! Le rompo la espalda La llave maestra esa Que nunca me acuerdo cómo se llama ¡Ay, ay, ay, ay! O puedo... O puedo hacer... ¡Oh, pomba! ¡Oh! ¡Oh! Puedo hacer el favorito de muchos ¿El favorito de muchos? ¡Uh! ¡Pomba! ¿Cómo se hacen las pataditas? Espera, wait What? Ah, no, vale Si no haces el aire hacer eso ¿Y cómo? ¿Cómo hago las...? Vale, aquí en este juego no existen Pero hay uno que es hacer pataditas Y ya está No voy a molestarme en continuación La habilidad Porque que... Tampoco me viene tan bien ¡Oh! Quería hacer un... Un slide, eso ¡Hostia! Atravieso los enemigos No me acordaba yo de eso, eh Porque el resto del juego no los atraviesas Te paras y te... ¡Wow! Da como un saltito Vale, eh... ¿Aquí hay un muro? Vale, no, no hay un muro Algo me dice que solo va a haber una sala correcta Y ya es la segunda Anda, pues mira ¡Ah! ¡Lo sabía! Me sonaba de algo esa trampa, eh Me sonaba de algo Vale, eh... Me apetece llevar un poquito de espada A pesar... A pesar de que a veces me jode Tengo que usar la espada Y esto me va a llevar donde estaba el máximo un tomato, ¿verdad? Sí Vale, pues yo estoy empezando a entender esto Vale Entonces Esto de aquí Me lleva a la sala de arriba La cual... ¡Oh! Me lleva a la meta ¡Qué rápido, ¿no? Bueno... Vale, como voy diciendo Lo de hacer dos mundos en un vídeo Solo... Probablemente solo iba a ser en el primer mundo Porque es que eso es... O sea, en el primer vídeo Porque tenía el primer mundo Que es súper corto Y el segundo... Tampoco es que sea muy difícil A mí lo que no me gusta es cuando la gente... O sea, a ver, es... Al final es la preferencia de quien lo haga, ¿no? Pero en plan... No me gusta cuando... Por ejemplo, ahí está jugando un juego Y como el mundo uno dura diez minutos Hace el vídeo de diez... De diez minutos O menos incluso Y en plan... Tío... ¿En serio? A ver, si vosotros preferís hacerlo, sí A mí me da igual, pero... Pero yo lo veo y en plan... Me da un bajo en plan... Siento como si no estuvieras disfrutando del juego ¡Hostias! ¡Metalade! ¡Sorry! ¡I have never acted before! Eso es lo que diría Metalade en esta situación Vale... ¡Pum! Eh... Os recuerdo que esto es mejor absorberlos Tanto con eso, en el anime... Bueno, en el anime no También en los juegos, ¿no? Pero Kirby es un bebé Aquí también lo es Pero no es... No es un incompetente Y no sé... Me parece curioso El anime está muy guay ¿Me he visto cuatro capítulos? Creo que hoy me vi uno solo Sí, me vi el de Krakow Que es el capítulo cuatro Calando de Krakow Eh... Peleamos contra él en Dreamland No sé si os acordáis En el... ¡Uh! En el vídeo este que hice de... Jugando al Dreamland 1 Eh... Y probablemente no lo volvamos a encontrar Pero no recuerdo si eso era un hecho Os estoy flipando A lo mejor es el jefe de este nivel Y os estoy flipando Es que no me acuerdo cuál es el jefe de este nivel Ese es el problema No me acuerdo Me acuerdo cuál es el de un mundo Que es como una cueva Y a lo mejor estoy flipando Y en realidad es este ¡Uh! Miren el juego Gente, no me he cogido la puta boca yo nunca, eh Vale, hay que darle a la A Si no recuerdo mal Cuando diga ¡Ya! ¡Ya! ¡Fire! Pobrecito, le he dado en el ojo Level 2 Bueno, gente, atentos ¡Uy! Va, creo que no voy a poder bajar de 18, eh ¡Uy! ¡Hostia! ¡16! No, no, ya, ya, ya Me ha sido imposible esto ¡Uh! ¡Uh! ¡Lo medio predije! ¡Lo medio predije! ¡Lo medio predije! ¡Ay! Vale, no, 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 no pude, no pude ¡Ay! ¡Ay! Vale, no, no, de 11 No puedo hacer 11 No puedo hacer 11 Lo siento, pero no puedo hacer 11 No puedo ¡Ay! Bueno, una mierda Me puse nervioso Y como que Al mismo tiempo que lo iba a pulsar Estaba como Dudando de pulsarlo Y justo llegó la música ¡Ah! ¡Ah! Gente, gente Vale, ya no Ya no Pero iba a decir que se pueden Que si Si absorbes dos habilidades al mismo tiempo El juego como que te hace un mix Y te deja hacer eso ¿Por qué Hyper tiene un Una estrellita de cero? En plan, vale, sí Lo usas cero veces Pero... Ah, vale, no, siempre tienes eso No... Vale, pues no sé por qué Porque no la usas activamente Invencibilidad y punto No sé por qué te cambian las estrellitas Pero bueno ¡Oh, oh, oh, oh! Venga ¡Puma! ¡Oye! No, bueno Vale ¡Ay, ay, ay! No A ver, hijo de puta Vale, voy a... Voy a disparar coquitos ahora Vale, no Lo he hecho todo mal literalmente Vale, a ver, aquí Vale ¡Pum! ¡Ay! Ya deis, parame coquitos Porfa ¡Pum! Vale Gente, hemos usado ya hammer A... Es espada pero más lenta y más fuerte Y el tema es que sirve para cosas Coño, quieren El tema es que sirve Para cosas Como... Esta Ahí está Pasa también si ves roca Pero ¿quién polla va a traer roca aquí, gente? Nadie Nadie trajo roca aquí, nunca Jamás Vale ¡Pum! Así que bueno Está grabando esto, ¿verdad? Sí, llevamos 13 minutos Ah... Si este es el jefe ya va a estar... Vale, no es el jefe Confío en que va a durar al menos 18 minutos el vídeo Pues no debería darme miedo que me vaya un poco peor un vídeo o no Porque en realidad... Al final un mundo no da tan... No da para 20 minutazos siempre Menos el último porque creo que tiene un jefe y luego el jefe final Creo que el resto no da para 20 minutos ¡Uy! ¡Ay! ¡Me persiguen! ¡Uy! ¡Ah, no! ¡Vale! ¡Es pum, 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 pum! ¡Y pum! Vale, gracias El otro no sabía cómo hacerlo, la verdad ¡Pum! ¡Ay! Vale, sí que iba ¡Uh! ¡Trampa mortal esta, eh! ¡Joder! Si todos los juegos tuvieran eso ya... Yo no pasaba, ¿eh? Yo por ahí no paso Vale Obviamente espadita ¿Cómo he conseguido flotar? Si el botón de flotar es el de subir escaleras No sé, pero bueno ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! Está lagando todo el juego Hay mucha shit en pantalla Vale, no me puedo cubrir porque este juego... En la NES no había L&R Así que no me puedo proteger ¡Oh! ¡Uy! ¡Vale! ¡Fireball! 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 ¡Vale! ¡Uy! ¡Uy! Y ahora quiero espada Ahora quiero espada otra vez Porque ya no es... ¡Uy! Ya no es... Eh... horizontal Ahora es vertical Ahora sí que me viene bien la espadita ¿Dónde están las espadas que no hablan ni miran? ¡Palante! ¡Vale! ¡Ole! ¡Venga! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Siempre me hacen la misma, tío! En el puto Kirby siempre, cabrón ¡Qué ca... ¡Qué ratas, tío! ¡Qué ratas de alcantarilla! ¡Qué... ¡Qué sucios, tío! ¡Uh! ¡Oh! ¿Viste esto que abre? ¡Oh! ¡Podemos comer huevos ahora! ¡Ahora podemos comer huevos! Vale Un poco tiene huevos por ahí Me escucho una espada, sí ¡Ay, ya, 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 ya. ¡Ah! ¡Uh! Vale, aquí está eh... Una habilidad... Que es un poco inútil ¡Uh, Carer no lo hemos usado! Creo que sí, es un boomerang Ya está Fin de, fin de Carer No sé si lo hemos usado Pero aquí hay una habilidad que es ¡Uh! Que es luz, que solo tiene un uso Y lo que hace es esto Y no sé si va por tiempo o no, pero Mucha gente dice que es una habilidad inútil Y mientras que... Vale, ahí está Como tengo dos en la boca Yo si la presiono abajo, me van a dar cualquier habilidad Bueno, cutter A ver, tengo un puto cutter al lado Así que no... Gente, pero vamos otra, a ver si me da alguna guapa Una chula Vale, a ver Ah, rueda, venga Tampoco hay habilidad así súper rara en este juego Así que, así que bueno Ay Y me gusta mucho que ocurra eso, la verdad Ay, ay, no Mi rueda Mi nave Vale, no sé ni de lo que estaba hablando Mucha gente dice que es una habilidad inútil y mientras que ciertamente No es tan útil como el resto Me parece muy bonita las salas donde se usa O sea, a mí me gusta Que no me... O sea, cumple su cometido No me puede disgustar tampoco Es muy situacional Vale, vamos a comer unos huevos al pingüino Venga Venga, pi, pi, pi Vale, a ver KingDDD I have to get rid of that Kirby for sure Hijo de puta Ah, bueno 5.000 puntos Espera, ¿está haciendo blackface Izquierda y cómo? Me acabo de dar cuenta de que voy con Vale, gracias a Dios Voy con Voy con Rueda, el puto jefe, tío Vamos a arreglar eso, ¿no? Vamos a por espada, menos porque te den espada En el primer mundo, tío, eso es Muy benevolente, que te den espada En el primer mundo, una habilidad muy útil O sea, es muy básica En la mayoría de juegos Pero aún muy útil Lo que siempre se me hace raro Es que no te den gorritos Como los otros juegos Pero bueno, eso se lo solucionará Bueno, en el siguiente no se solucionará Porque el siguiente es el Dreamland 2 Gente, son en este orden Son Dreamland, luego Kirish Adventure Y luego Dreamland 2 Y luego, si no recuerdo mal, es Superstar Que es de mis favoritos Así que veamos Oh, ya me acuerdo De cuál es este Vale Ven aquí Ah, me voy a saltar por si acaso Intenta, intenta embestirme Porque los jefes tienen una manía muy rara Con... Ahí está Ahí, 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 ahí Me voy a MKB, me estoy 운동ando, vale Vale, vale No quiero perder much energía contra este tío Porque es que ahora viene el Sol es Ahora viene el Sol es Vale, no pasa nada No tengo, no tengo, no tengo, no tengo ¡Ah! No tengo, no tengo, no tengo No tengo gente, no tengo Vale, la luna está haciendo cosas raras Así que ahí está A lo mejor me daba otra No, pero a ver, en la cara no, hijo de puta No, ahí he dejado de absorber, venga Da igual, se puede, ¿se puede? No, creo que eso no se puede absorber Vale, vale Ahí está Vale, casi Casi Bueno, no pasa nada Gente, se puede Con fin Venga, gente Vale Como habéis visto Se turnan, o sea, no siempre Vas a empezar el combate y va a ser el señor lunas El, el, el master Por eso me encantan estos jefes, tío Me encantan el señor sol y el señor luna Me gustan mucho ¡Epa! ¡Yupa! ¡Hostia! No sabía que, vale Lo bueno es que este es más fácil Ahora el sol me va a seguir Y va a empezar a soltar un ratito Ese ratito tiene dos estrellas en vez de una Así que puedo hacer pimba ¡Hostia! No sabía que soltaba más Pensaba que solo lo hacía una vez Vale, eh, ¿sol? Creo que no, creo que Vale, ahí está Da igual, da igual Tienen media barra de vida cada uno Lo que hace para una barra entera de jefe A ver ¡Ahí está! ¡No! Podría haber cogido una más, tío ¡Hostia! El sol, gente El sol está en la mierda, tío Vamos a morir todos ¿Vale? ¡Ahí tienes, perro! ¡Woo! ¡Au! ¡Venga! ¡Woohoo! He dicho ¡Coyo, Kirby! ¡Woohoo! Venga A ver, esa es la aventura del vídeo ¡Ja, ja, ja! Y bueno, chicos Si os ha gustado este vídeo Dadme la like Para hacerme saber Si hay un nuevo vídeo como este En el próximo episodio de Kirby's Adventure Iremos a GraveGarden Creo que creo que ahora cobrar al jefe de este nivel No me acuerdo Comentad Suscribíos Y activad la campanita Para no perderos ninguno de mis vídeos Yo soy Jaden Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!